El rey tanto de asidismo al probar y considerar asistencia en el corazón. Amor y hermanos, quiero decirles que tengamos un bien de sido de excelente día, que tengamos un bien de las madres y creíamos verdad que el proverbio es 30, como dice, mujer y esposa ¿Quién la enviará? Estarán muy escasas, porque su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Para Dios tenemos un valor mucho más valioso que el de las piedras preciosas. Usted ve las piedras preciosas en las coñerías y son carísimas. Hay siete cualidades de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa cuida a su familia, es generosa, es precavida, es trabajadora, no se afana y no habla mal de su marido. Gloria a Dios. Espero que este especial sea de bendición a sus vidas. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Gloria a Dios. Gracias a Dios por cada uno de nuestras madres y por ser hijos también. Parece un mujer muy simple, quizás de poco entender, más no es un conocimiento, es que gracias a ella valer. Es una mujer de oración, es un gigante en la fe. Porque Pablo anda con Dios, al cielo hace estremecer. Abre los ojos de Dios, ella es de muy alta estima. Es una mujer virtuosa, que de su mano camina, que lleva en su corazón, la carga de las aflicciones, se las entrega a Dios, en sus muchas oraciones. Mujer virtuosa, quien la agarra, porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Gloria a Dios, aleluya. Bend across all bread. Hasta las noches de largo, por muchos y precediendo. A veces cierra sus ojos, cuando ya está amaneciendo, intercede por sus hijos. Por su esposo y sus hermanos. Como acariciando a Dios, alza sus voz y las manos, ante los ojos de Dios, ella es de muy alta estima. Es una mujer virtuosa, que de su mano camina, y en su corazón, la carga y las africciones, se las entrega a Dios. En sus muchas oraciones, se las entrega a Dios, en sus muchas oraciones.